La Unión Nacional de Gobiernos Locales realizó un sondeo nacional para conocer el horario de cierre y apertura de los 82 gobiernos locales y ocho consejos municipales de distrito del país, con motivo de incentivar el pago de los servicios en línea y evitar aglomeraciones. Algunas municipalidades brindaron a sus empleados la posibilidad de acogerse a vacaciones durante fin y principio de año. El Ministerio de Salud y la CACA costarricense y Seguro Social han confirmado un importante aumento de los casos de COVID-19, así como la saturación de centros médicos en las últimas semanas. En el caso de las seis municipalidades de la zona sur, esos son los horarios. Pérez y León cierran el 25 de diciembre y abren el 10 de enero. Osa cierran el 21 de diciembre y abren el 4 de enero. Golfito cerraron el 18 de diciembre y abren el 11 de enero. Cotobrú cerraron el 21 de diciembre y abren el 4 de enero. Corredores cerrarán el 23 de diciembre y abren hasta el 4 de enero. Y Buenos Aires cerrarán el 23 de diciembre y abren hasta el 4 de enero. Llega fin de año y responsablemente queremos ir a cumplir con nuestras obligaciones en las municipalidades con el pago de los tributos. Dada la pandemia, nuestros gobiernos locales han habilitado una serie de mecanismos y formas de pago en diferentes plataformas. Queremos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales invitarlos a revisar las redes sociales y las páginas web para hacer nuestros pagos, pero también así cuidarnos a nosotros y a nuestros familiares en no hacer aglomeraciones innecesarias. Cabe indicar que las municipalidades se mantienen aplicando el teletrabajo en muchos casos y aunque sus instalaciones permanecerán cerradas, siguen brindando los servicios a la ciudadanía en horarios especiales. Además, los comités municipales de emergencias no se detienen. La atención del modelo de gestión compartida sigue vigente y cada gobierno local lo seguirá implementando en los festejos de Navidad y fin de año.